Eléctate la banda, vamos a ir a la fiesta ahorita, aléctate, aléctense la banda, aléctense los instrumentos, vamos a un after, hoy, hoy se cancela la depresión. ¡Ay, chiquitita! ¡Ya no la quiero! No me afectaste como esperaba, fuiste importante pero ya pasó esa rachia. Ya estuvo bueno, ya pasó el duelo, es hora de que ya me levante del suelo. Ya no te quiero, mira qué pena, pero se acabó tu tiempo. Y ahora es momento que me empieces a extrañar. Toca ser libre y a lo que sigue pues ya te pude superar. Hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de olvidarse, cancela la depresión. Tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar. Toca ser libre, no eras pa' tanto ni me estoy muriendo sin ti. Hay mil opciones por ti esperando y ahora es tu turno de sufrir. Cuando miren las fotos que ando feliz con otra va a dolerte estar sin mí. Toca ser libre y la que sigue que Dios me libre de que se parezca a ti. Toca ser libre y la que sigue que Dios me libre de que se parezca a ti. Toca ser libre y a lo que sigue pues ya te pude superar. Hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de tomarse, cancela la depresión. Tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar. Toca ser libre y la que sigue que Dios me libre de que se parezca a ti. Hay mil opciones por ti esperando y ahora es tu turno de sufrir. Y cuando miren las fotos que ando feliz con otra va a dolerte estar sin mí. Toca ser libre y la que sigue que Dios me libre de que se parezca a ti. Toca ser libre y la que sigue que Dios me libre de que se parezca a ti. Toca ser libre y la que sigue que Dios me libre de que se parezca a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!